Frente al augurio permanente del fin del capitalismo, asistimos a una nueva crisis que amenaza, como en situaciones anteriores, no con el derrumbe del sistema, sino con su reforzamiento, que se traduce en un incremento en la concentración de capital provocado por el necesario control del mercado y la influencia predominante de su industria cultural. Esta realidad, que pone de cabeza a pueblos enteros, obliga a los revolucionarios del mundo a reflexionar y a revisar la teoría que sustenta la revolución y el carácter de la acción política que ha de emprenderse. Ahora, ¿cuáles serán las premisas fundamentales del marxismo que debemos rescatar para entender y enfrentar esta realidad? Militantes y pensadores latinoamericanos que participaron en el primer encuentro de economía política marxista desarrollado recientemente en Caracas, Venezuela, nos responden. La premisa fundamental para mí, rescatable de la obra de mar, sobre todo del capital, es que el capital es la única crítica masiva a la sociedad capitalista y no solamente al modo de producción capitalista, sino al capitalismo como civilización. En el capital está contenido tanto el aspecto técnico que consistiría en ser el modo de producción de plusvalor, o sea, el modo de producción capitalista como producción de plusvalor, pero también todas las categorías que aparecen en el capital son categorías políticas, categorías del dominio y categorías que implican la estructura institucional de la sociedad capitalista, por lo cual yo creo que el capital es un texto, un tratado, que al ser precisamente no solamente la exposición técnica de cómo extraer plusvalor, sino precisamente la exposición de cómo se organiza el capitalismo como civilización. En el capitalismo es el valor como sistema de cálculo el que permite entender cuál es efectivamente la consistencia de realidad que tiene el capitalismo, porque el capitalismo es precisamente la explicitación de la transformación del trabajo en valor, y como esa transformación del trabajo en valor es precisamente el tema del libro de capital, es también, por lo tanto, el libro en donde uno puede encontrar, vamos a decir, si eso es posible, la ontología, es decir, la forma de ser de la realidad del capitalismo, y entonces el valor como sistema de cálculo básico para entender la sociedad, cumple en ese sistema teórico la misma tarea que cumplen las ideas de fuerzas naturales y su expresión matemáticas en las ciencias naturales. Entonces, por eso yo creo que el capitalismo, perdón, el capital es un texto que sirve y es una premisa indispensable para entender el capitalismo en general y también su versión subdesarrollada.